Hola amigos y amigas, gracias por estar viendo este vídeo. Nos da mucho gusto que estén aquí porque vamos a hablar de uno de los secretos más importantes de la belleza de la sultana Hurrem, que como decían algunos de sus siervos, la más bella de las sultanas. Sin duda sabemos que su cabello rojizo, que el tono de su piel, que sus ojos dieron mucho de qué hablar y volvieron todos estos atributos, loco a Suleiman el Magnífico. Pero sin duda ninguna belleza es gratuita y sobre todo en ese tiempo había que estar siendo pues muy atenta a todo lo que tenía que usarse para conservar la belleza y que ésta florara más tiempo, pues la competencia en el harén verdadera cosa seria. Mucho se habla que el gran secreto de la sultana es el agua de rosas, ¿es verdad? Pues es un material, amigos y amigas, que además de que tiene una base pues muy orgánica, que es fácil de conseguir, sobre todo si hablamos de que Turquía tiene una producción de rosas muy importante hoy en día en Esparta y sin duda en ese tiempo por supuesto que estuvo al alcance, pues podemos pensar que la belleza de la sultana Hurrem, quien también a veces era conocida por sus atributos en las cartas de Suleiman como una flor, ¿verdad? Pues radican en esta flor exactamente maravillosa que es la rosa. En el periodo otomano era aceptable que las mujeres tuvieran la piel lo más clara posible, de hecho era algo que se buscaba y las personas, las mujeres que no tenían pues este tono de piel, que se consideraba en ese entonces un símbolo de limpieza y de pureza, pues buscaban cómo encontrar el remedio adecuado para lograr aclarar un poco el tono pues de las manos, de la carita y entonces así se fueron creando algunas soluciones alternativas, como por ejemplo el jugo de limón y algunos otros ungüentos. Paso a paso las mujeres se fueron acercando a sus sueños y así se empezaron a lavar la cara con sus manos, con muchísimas opciones, aceites y lo que vamos a conocer después como cremas. Así que el secreto de Hurrem consistió justamente en darse baños de agua de rosas después de cuidar su cabello, de estarse ahí así calando en el harem para después, fíjense aquí está el secreto, para después cuidar su piel tersa de ese fregado que se utilizaba en ese entonces como una especie de exfoliación, bueno pues se cuidaba con aceite de rosas, o sea agua de rosas y aceite de rosas, justamente para poder darle a la piel pues no solamente la tersura sino también el aroma. El agua de rosas es por mucho el material de cuidado y belleza más consumido en la historia del Palacio Otomano. Las mujeres decíamos pues se lavaban también con otros ungüentos de aceites, por ejemplo de aceitunas, de otras flores, pero lo que se dice hoy en día es que ahora sí que ese aire afrodisíaco que es Parcia Hurrem Sultan en el harem venía del aceite de rosas que no solamente se aplicaba en la cara sino también en la cintura amigos, por ello el roce de la tela de su faldón al momento de pasar daba esa elegancia, esa presencia, podemos darnos idea de que realmente Hurrem era un personaje que cuidaba de pies a cabeza su belleza y su perfección. Las aplicaciones de cuidado para la piel que se utilizaba en ese entonces con agua de rosas y aceite de rosas estaban siempre presente, como decía, en el Palacio de las Mujeres, además de jabones con aceites especiales de esencias aromáticas que también era muy frecuente encontrar dentro de esos secretos cajones que tenían las mujeres del harem. Con aceites especiales de diferentes ingredientes para relajar también y suavizar la piel después de los rituales del baño, las mujeres corrían a ataviarse, a cepillarse y a estar listas para los hombres del sultán o para el sultán mismo. Hurrem también usaba el aceite de almendras y el aceite de oliva para darle a su piel pues esta juventud y sobre todo el cuidado, la suavidad particularmente que decía yo después de un proceso de exfoliación, pues permitía que la salud y la vitalidad brotaran de esas manos, de ese rostro, de esas piernas, además de esos masajes especiales que le aplicaban nuevamente con esencias y con una mascarilla de arcilla, ella finalizaba todo su ritual. Amigos y amigas, ojalá les haya gustado este video. Recuerden el agua de rosas no puede faltar en nuestro tocador. Y sin más les deseamos que tengan un maravilloso día. Nos vemos pronto. Son Regurushurus. Hasta luego.